La noche solo pa' malandro, pa' los que vivo andan jugando Niño no puede estar soñando, en la esquina están fumando Mo-Mo-Mo-Mo-Mo-Moca los Pacos están pasando J-J Creepy está carburando, la noche pa' malandro Pa' los que vivo andan jugando, ni-niño no puede estar soñando De la esquina están fumando Mo-Mo-Moca los Pacos están pasando J-J Creepy está carburando La nocturna es pa' malandro, pa' los que andan ganando Metidos en el bloque día y noche y variando Como tú no sales pensarás que tú es un cuento Sal de tu apartamento y verás que todo es cierto Chicas malas salen a rumbear o a trabajar Los bandidos en el ghetto preparados pa' guerrear La noche es oscura, pistola y droga Los Pacos no te ayudan, te siembran o te roban Mucho menorcito en su plena adolescencia Camina en la nocturna en busca nuevas experiencias Calacras es linda, pero también mala Y después que cae el sol hay que ocultarse de las balas Ya se atrapa la noche si te duermes en la vía La velocidad es alta, por pinto y se ría Tienes que andar activo y no te duermas en la nota Prohibido de al papayo cualquiera, el coco te explota Y su puta barata recogen lata, tipo con flujo y su corbata Son unas lacras y menores que se arrebatan Luego se matan, también los Pacos te matracan Malditas ratas La noche es solo pa' malandro Pa' los que vivos andan jugando Niño no puede estar soñando En la esquina están fumando Mosca los Pacos van pasando El creepy está carburando La noche es pa' malandro Pa' los que vivos andan jugando Niño no puede estar soñando En la esquina están fumando Mosca los Pacos van pasando Y el creepy está carburando La calle de noche no es juego Hay lugares que pasas y te dan miedo Haces presencia la violencia y se escucharán tus ruegos Luego de que conozcas toda la mierda Que hay en la ciudad solo que de día no puedes verla La nocturna es una perra cerda Que quiere que te pierdas en sus piernas para complacerla Que te sumerjas en los vicios de alcohol a altos niveles de indicios Esto no es un mundo ficticio Las putas saliendo de edificios Por Lucas Chupan prepucio Sin asco porque es su oficio Y es solo el inicio donde el desquicio se apodera Gente tirada en la acera Con los órganos afuera Paco drogado, taxistas al lado Empericao La mandíbula girando para los labios Rascado Que en sus curdas se quedan pegados Y los caricaris salen ganados Gente drogándose Matándose Besándose Todos están allí esperándote Están marcándote Están marcándote Fichándote Fichándote La noche es pa' malandro Pa' los que vivos andan jugando Niño no puede estar soñando En la esquina están fumando Mosca los pacos van pasando El creepy está carburando Putas baratas recogen latas Tipos con flujo y su corbata Son unas lacras Hay menores que se arrebatan Luego se matan También los pacos te matracan Malditas ratas For life M.P.I. Street J.C. Estudios Spy by M.P.I. Homies Ronco M.P.I. Dao Son los Guarao Son los Guarao